Muy buenos días a todos nuestros amigos y lectores del diario Última Hora. Bienvenidos a una edición más de Diálogos UH 50 años. Un espacio creado para conmemorar los 50 años de Última Hora que se recuerdan este 2023 en octubre. Hoy vamos a hablar con dos protagonistas de una serie que causó furor en todo el país. Y por qué no, a nivel internacional también. Ojalá. Hoy estamos con Liz María Mesa y Jazmín Mogarín, nuestra Marilina y Mariela Abogado de la serie Marilina Atreverse a Soñar. Chicas, bienvenidas a Última Hora. Hola, Clary. Hola, perdón, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y estamos muy felices de estar acá con Lizma. Sí, muchas gracias por invitarnos. Feliz de estar acá. Ya terminó la serie. Y muchas emociones, muchas expectativas también para lo que se viene. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Se imaginaban alguna vez el éxito que iba a tener Marilina la serie? Yo lo presentía realmente. Bueno, antes de venir al casting, luego yo vi que en el flyer donde se decía se busca la Marilina, estaba el sello de Telefuturo y estaba también Mache. Entonces yo dije, esto va a ser algo grande. Y desde ahí yo ya más o menos tenía un presentimiento, pero igual todas mis expectativas se superaron durante cada episodio. Sí, y concuerdo con Lizma. De repente uno sabe que Mache es una productora grande, donde Juan, Katana, Huelio son directores de renombre, pero personalmente no pensé que la audiencia iba a tomar de esta forma. Hace mucho tiempo que no se hace ficción nacional y el impacto que tuvo la serie fue así magnífico. Y la gente, eso es lo más lindo, que la gente se prende y todos los lunes, para todos los paraguayos, puedo decir que cambiaron gracias a la serie. Y todos están así expectantes de decir, hija de mil, va a ver, pico, un capítulo, perdón, una temporada, dos, y así. Que esperemos que así sea. Tala, Juan, por favor. Sí, dale, Tana, muérete. Bueno, ¿cómo vivieron ese proceso de armar sus personajes? ¿Pudieron conversar con Marilina, con Mariela? ¿Pudieron compartir con ellas para meterse en la piel de ellas? Claro, con Lisma justamente, algo que tengo que mencionar, cuando nos confirmaron a las dos, ya era así como un casamiento con Lisma, de yo irme a su departamento y tener ese trabajo de mesa y decir, hija de mil, hablemos con Marilina, Lisma tenía su número, armamos una reunión y una serie de preguntas que teníamos. Y si bien Marilina nos dijo, así éramos como hermanas, yo dije, yo necesito también la versión de Mariela. Entonces también tuve una llamada, así en videollamada con ella, donde me dio los detalles sobre su infancia y su adolescencia, pero Lisma te puede dar más detalles también sobre esa conversación que tuvimos con Marilina. Cuando yo, nosotras nos conocimos con Marilina en el lanzamiento del canal, el canal hizo un lanzamiento que fue en septiembre, justamente va a ser un año ahora, este mes, y ahí ella me dio su número y me dijo, cualquier cosa que vos necesites, pregúntame nomás. Entonces, una, o sea, nosotras con Haas trabajamos mucho en equipo, ¿verdad? Para formar también ese vínculo de hermanas, ¿verdad? Independientemente de nuestro personaje también como compañeras y como amigas, ¿verdad? Pero, bueno, yo le dije a Haas, ¿por qué no hacemos una videollamada con Marilina y le preguntamos ciertas cosas, verdad? Que también yo necesitaba para mi personaje, ¿verdad? Para fortalecer más, preguntarle algunas cosas más íntimas y preguntarle también justamente como ella mencionó el tema del vínculo de hermanas entre ellas. Y así fue que un día estuvimos charlando con ella, solamente en una oportunidad lo hicimos. El resto creo que ella, no sé si vos hablaste con Mariela más veces, con Mariela también solamente hablamos una vez y teníamos el apoyo de los videos que están en YouTube y era así, ese trabajo de mesa del idioma y de los videos que teníamos que, o sea, si bien son personas que existen, nosotras como actrices también creamos un personaje a la par. Entonces, es la propuesta que nosotros presentamos como actrices que quedó finalmente con este resultado. Justamente con ese tema del idioma. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaron para el famoso tono guá? ¿Y cómo leíste a la gente? Yo esa parte sí trabajé independientemente, o sea, yo tenía un tiempo de pausa, digamos, entre que me mudé hasta que yo iba a empezar el rodaje en sí. Entonces, durante ese tiempo estuve a full practicando, o sea, escuché primero la voz de Mariela, escuché muchísimo, cómo suena, las pausas que ella le da, la intención, todo eso. Y analicé muchísimo y en base a eso empezaba yo a probar. Y cuando estaba en casa todavía, en la encarnación, yo le hablaba a mamá como con el acento guay. Y ella me decía, no, así no es, sí, así es, sí, así es. Y porque mucho también se debe, o sea, como pido yo opiniones, ¿verdad? Cómo se escucha y así. Y en el grupo de Rincón 2 también lo compartíamos. Sí. Cuando estábamos reunidos ya con los actores, siempre hablábamos en guaraní y hablábamos con el tono, con el acento. Para que se les pegue bien, ¿verdad? También en el rodaje habían los dos niños que son los Alcides y Viché, chiquitos. Ellos son villarriqueños. Ay, buenísimo. Y uno es de Rincón 2 luego, el Alcides chiquitito. Y en alguna oportunidad nos llevamos a encontrar con ellos, ¿verdad? Sí. Y nos pegábamos a ellos y les preguntábamos cosas para escucharles cómo hablaban. Lo que también hacía Dani un saludo grande para Dani Wick, el que hace de Viché, él mandaba, conseguía audios de personas de Villarrica y decían, miren un poco, este habla de esta forma. Sí. Pero escuchen este. Entonces era así como todo el tiempo nos ayudábamos con esos audios también y escuchándole a los compañeritos que hablaban. Y llegó el punto de que pensaron que Lisma hablaba gracias a inteligencia artificial. Nervia, nervia. Sí, por eso yo cuando empecé a leer esos comentarios y algunos decían que era hasta, tipo que yo hacía lipsting. O sea, tipo que yo, la voz de Marilena ya estaba grabada y yo hablaba encima o movía los labios. Era un líder, supuestamente. Sí, y no sé, o sea, no sé, no entró a mi cabeza, entonces yo grabé un video. Para todos los que dicen que es inteligencia artificial, les cuento que no. Por favor, repetimos esa frase con el tonito. Bueno, para todos los que dicen que es inteligencia artificial, mi voz, les quiero decir que es un trabajo de dos semanas. Dos semanas, amba pola, se boba, no se ganó a la mitad. Así que panique perma canaina. ¿Se parecen en algo a sus personajes en la vida real? Vos tenés algo de Marilena y vos tenés algo de Mariela. Yo creo que Lisma tiene mucho más que mencionar sobre Marilena, pero después acoto yo. Sí, yo creo que sí, o sea, en la parte, por ejemplo, de que Marilena vino desde lejos, desde el interior en busca de un sueño. Pero también, o sea, hay ciertas diferencias y hay similitudes en algunas cosas, en cuanto a su historia. Mi historia no fue tan drástica como la de ella, pero sí siento que ella es una persona súper determinada, que sabe lo que quiere, que busca eso. Entonces yo también en ese sentido me siento identificada con ella, porque yo siento que soy también así. Qué lindo. En lo de Mariela, sería la parte sensible. Yo soy una persona muy sensible. Tipo, cualquier cosa, también como Mariela me ha hecho a llorar de felicidad o de tristeza. Se parece el hombre. Entonces, es algo que siempre menciono en las entrevistas, que cuando hablamos con Marilena nos dijo, no, más si ahora cengüe, le voy a ver a Mariela. Y después yo le pregunté, y yo le dije, sí, lo que pasa es que yo soy demasiado sensible, soy. Y era así, ok. Y también Mariela era mucho más, era cengüe, como había mencionado, y Marilena era mucho más, vaya, puyaguazú. Y creo que en ese sentido también es como que nos parecemos un poco con Mariela, ¿verdad? Y también en principio, cuando era un poco más pequeña, yo tenía como esa timidez, pero cuando entraba en escena era diferente. Entonces, ahora es como que ya lo superé un poco más esta cuestión de la timidez, pero sí, en ese sentido capaz nos parece un poquitito. ¡Wow! ¿Hubo pelea entre hermanas acá, entre ustedes? ¿Así como en la vida real de ella? Sí, nosotros nos peleamos siempre. No. Sí, porque Has siempre quiere que las fotos salgan perfectas. ¡Ay! Y yo soy así nomás. Y ahí siempre nos discutimos. No, claro, en ese sentido, pero Lisma, así como nos ves, tipo, nos hicimos una amistad muy linda, como una hermandad. Bueno, recuerdo que en una de las escenas, Mariela y Marilina se dicen Manish, y yo le dije Manish en una de las escenas y ya se quedó. Sí. No sé si pusieron eso, si pusieron una escena donde yo digo Manish, y con... Una mezcla. Con Lisma es así. Tenemos nuestra comunicación, pero sí, yo quiero sacar bien las fotos. Justamente cuando ustedes se vieron en el lobby de Última Hora, se dieron un abrazo súper lindo, y eso es lo lindo también de la ficción, de que ese trabajo no es solamente una propuesta, sino que cambia la vida de ustedes a nivel personal, no solamente profesional, y se crean estos vínculos tan lindos, y encima, ¿cuántos meses estuvieron trabajando juntas? Tres y medio, más o menos. Tres y medio. Tres y medio, sí, imagínense. Y encima, interpretar papeles de hermanas otra vez, ustedes cada una son diferentes, y tratar de congeniar también va a ser muy difícil. Sí, totalmente. Igual no fue tan difícil. Con Lisma tuvimos así un, como yo lo digo siempre en el casting, tuvimos como un click, bueno, al menos yo lo sentí. Sí. Donde yo todavía no sabía el nombre de Lisma, Tana me dijo elegirle a una hermana, yo la agarré nomás ya a Lisma, era así tipo, hola, no sé qué, y ya empezamos a actuar, y después recién nos presentamos, y es demasiado lindo, y algo que demasiado me gusta destacar, porque no con muchas personas, nosotros los actores, no podemos conectar con todos, porque cada actor es diferente, hay actores que actúan para sí mismos, y la energía que se siente en escena, lo que sentí yo en escena fue el compartir, compartir la energía, dar los pies, y estar ahí juntas en escena. Sí. Entonces, yo creo que ahí fue, ahí fue mágico, y ahí me di cuenta, ella es mi hermana. No, pero sí. Sí, realmente. Yo también siento lo mismo en cuanto a lo que mencionaste de la ficción, que es lo que te regala, no solamente la ficción, sino el arte, que te regala hermanos en el arte, que vos podés contar con esas personas que tienen de repente la misma sensibilidad que vos, porque muchas veces en el mundo encontramos tantas personas, así que, que por ahí no van a sentir lo mismo que un artista siente, entonces, es diferente nuestra forma de ver el mundo, entonces, como artistas lo vemos igual, tenemos una misma visión, vamos detrás de lo mismo, entonces es importante tener como ese apoyo de equipo, de amigos, hermanos. Claro. Y no es solo esta conexión de hermanas con Lisma, sino también con todo el grupo de Rincón 2, que conectamos en escena y también fuera de escena, creamos como esa amistad también que es bastante lindo y que nos sucede mucho también. Qué genial. Bueno, volviendo un poquito a lo que es la serie, los capítulos, ¿cuál fue el momento que más les marcó a ustedes grabando? Porque la historia de Marilina, como vos dijiste, es muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y no solamente para Marilina, sino que también para su familia. Entonces, ¿cuál fue el momento que les marcó a ustedes y dijeron, wow, tengo que tener fuerza y lo tengo que hacer? Y ese fue el momento crucial. Para mí fue cuando llegué al set donde se iba a grabar el velorio de Alcides. No sé si voy a compartirlo mejor. Sí, porque fue muy fuerte en realidad, porque nosotros llegamos, o sea, yo al menos entré al set donde, porque yo siempre recorro por todo, al entrar recorro y saludo y demás, entré al set y vi el cajón y vi que estaba la foto de Alcides, ¿verdad? Pero era Dani, o sea, era el actor, ¿verdad? Y eso me impactó muchísimo, ver su foto ahí, porque yo tenía un, o sea, con Dani tenemos un vínculo así de capé, somos súper amigos y me tocó muchísimo ver su foto ahí. Entonces, ahí ya entré en personaje. Y durante todo ese tiempo yo me mantuve en personaje, en la escena que se ve de, o sea, en el plano que se ve de esa escena, que se ve mi rostro, se ven mis ojos así hinchadísimos, porque yo estuve llorando todo ese, desde que llegué más o menos. Porque ya me adentré, entonces eso fue muy, muy denso, digamos, ese momento. Claro, y comparto lo que dice Lisma, hubieron varios momentos durante el rodaje, pero creo que ese momento fue más fuerte, justamente por esta cuestión de que es nuestro compañero, es nuestro amigo, pero usarlo también como actores para llegar en escena, estar concentrados. Hubieron muchas escenas que no salieron, o sea, que no están en el capítulo, pero que también fueron muy fuertes. Y cuando le llevamos, hay una escena que no se puso, cuando le llevamos en la taúd. Todos esos momentos fueron muy fuertes. Y después, siempre, no sé si te pasa también, Lisma, que terminamos así súper agotados energéticamente, porque es muy fuerte y es, ok, corte, tenemos que mover esta luz, o, ok, el plano estaba no sé qué, entonces toda esa energía tenés que volver a retomar y es muchísimo trabajo el que hace el actor cuando es una escena más de llantos, decimos específicamente porque es un desgaste físico también. Entonces creo que eso fue lo más fuerte. Justamente hablando sobre cosas fuertes, el último capítulo nos dejó un mensaje poderosísimo para la generación que estaba viendo, no solamente para nosotros también como adultos, sino que hay muchos niños que siguen la serie, muchos jóvenes. Creo que yo aplaudo realmente el valor que tuvo Marilina de contar esa parte tan delicada, porque fue la primera vez que ella abrió su alma para mostrar esto me pasó. Sí. ¿Cómo vivieron, chicas, ese último capítulo, grabar esa escena? Porque vos tuviste que entrar en el papel de Mariela de saber que le encontraste a tu hermana casi muerta y vos de esa decisión que Marilina tomó de no tener más contención. Sí. ¿Y cómo vivieron eso? También me fue muy difícil y creo que fue bastante fuerte porque era así, Lisma. O sea, por más de que entre medio era así como risas de, ok, limpiemos el espacio para que volvamos a grabar era el mantener la concentración y separar también esta cuestión de es la actriz, digo, el personaje no es la actriz, y concentrarte para llegar a ese punto. Entonces fue difícil también verle a Lisma en el suelo rodeada de sangre era ok, es como mantener la cordura. Y el equipo también, eso quería destacar, el equipo se represtaba, tipo, chicos necesitamos que guarden silencio, las chicas necesitan concentrarse, entonces se prestaban para eso. Después está la escena del hospital donde actué con la profe Lourdes García, que le amó muchísimo, que también fue como un sueño actuar con ella, una eminencia de la actuación acá en Paraguay, y la energía que ella me dio fue así súper fuerte. Es que ella es pura energía. Ella es pura energía. Increíble. Es hermosísima. Y lo que pasaba en mi mente es, es mi hermana y yo no estuve para cuidarle y era un montón de cosas y no paraba el llanto, y era corte y no paraba. Entonces, esa escena también fue bastante difícil, la verdad que pienso, pero fue hermosa. Y nada, eso. Sí, yo con concentración máxima, porque es muy fuerte y diferenciar también qué puedo usar de lo que me está pasando a mí, qué puedo usar del personaje, porque hay memoria emotiva y hay memoria del personaje, memoria emotiva del personaje. Entonces, es como hacer una mezcla de eso. Yo usé esa forma, yo lo usé de esa forma, porque cada uno tiene su forma de hacerlo. Y bueno, concentrarme desde que me desperté ese día ya, entrar en el mood, digamos, entrar en el... Porque yo generalmente tardo bastante en entrar. Necesito concentrarme, estar en silencio, meditar un rato. Tengo mi proceso. Entonces, desde que llegué y entré al departamento y estaba todo así desordenado, había como una energía ya que se sentía ahí. Estrategia pesada, diálogos. Sí, exactamente. Entonces, yo me agarré de eso y en mi mente estaba todo el tiempo pensando diálogos así de qué piensa una persona que está en ese estado, ¿verdad? Claro. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Y de eso, eso usé. Y también al mirarme al espejo, verme así en ese estado, es como que me da un peso también. Es una carga también. Pero hablando más profundo del tema es, no siempre se tocan estos temas y mucho menos acá en Paraguay. Entonces, mostrar eso, que una persona que llega a un punto de su vida, que ponele que es el éxito para lo que la gente considera que es el éxito, también trae muchas cosas detrás y tiene que tener mucha fortaleza mental, espiritual y que en cualquier momento necesitas nomás asumir, estoy en esto y no está mal estar abajo y aceptar, abrazar eso. Es como que el mensaje también que nos deja, ¿verdad? En ese último capítulo específicamente. Totalmente. Y justamente hablando de lo que es la fama, todo el peso que conlleva eso, a usted le cambió totalmente la vida, ¿verdad? Sí. Yo creo eso, ¿verdad? Sí. Vos tuviste que dejar encarnación donde viviste años, instalarte sola acá en Asunción. Sí, así mismo. Contanos cómo fue esa transición. Yo me imagino que habrá sido muy difícil, que habrá sido muy difícil para tu mamá. Que les cuento que Lisma es la primera vez que le trae a usted a su mamá, y a Olga está con nosotros hoy, así que, y a Olga, gracias y bienvenida también a usted a última hora. Le trajiste por fin a tu mamá también. Sí. Sí, nosotras como mamá somos súper, tenemos un vínculo muy fuerte, porque prácticamente... Esos son igualitas. Porque prácticamente ella y yo enfrentamos juntas muchísimas cosas. Ella y yo, yo lo considero así porque yo ya me sentía como con un nivel de conciencia alto, a pesar de que yo sea una niña, era como muy madura en esos momentos que nosotras pasamos juntas. Y bueno, tenemos un vínculo demasiado fuerte entre ella y yo, de mamá e hija, ¿verdad? Entonces, el hecho de alejarme de mi casa, de ella, estar lejos en busca de lo que yo quiero hacer, es también como qué fuerte que soy, ¿verdad? O sea, digo eso, ¿verdad? Porque fue un desafío, porque yo tenía que concentrarme y enfocarme en mantener un protagónico, el primer trabajo que yo tuve en audiovisual, ¿verdad? Que es este, el de Marilina. Y era una responsabilidad muy grande y tenía también aparte el peso de que estaba lejos de mi casa, que estaba lejos de mi familia, que no le conocía a nadie. Por eso también el grupo de Rincón 2 a mí me sostuvo bastante en lo emocional, porque yo, si no fuera por ello, me iba a sentir demasiado sola acá. Y ellos me dieron ese apoyo y cuando yo iba al set, era como, esta, lo mismo que a Jale pasaba, tipo, encontrábamos ahí nuestro Ayo, vamos a decirle. Entonces, eso me mantenía y también, por supuesto, el estar bien enfocada en lo que yo quiero y que voy a tener que pasar por muchas cosas para lograr eso, pero es mi propósito en la vida. Sí, qué lindo. Totalmente. La serie, como decís, nos cambió. Me llora la mamá, me llora. Me muero. La serie nos cambió la vida y nos trae personas como Lisma también y como los compañeros que se convierten de repente en un pilar más allá de escena. A mí personalmente es como, me tocó renunciar a mi trabajo, porque... Porque vos sos acá de la capital, eso sí. Sí, yo soy de la ciudad de Luque, pero era un compromiso también tomar, tenía, además de nosotros los actores tenemos otra vida, tenemos otros trabajos, entonces era, ok, tengo que centrarme y comprometerme totalmente en esto, renunciar a eso. Y hacía mucho esta cuestión de reunirme con Lisma, de hacer ese trabajo en escena y nos cambió la vida en muchos sentidos, a nivel positivo más que nada, y en la gente, el cariño de la gente en la calle o en los lugares públicos o salir a comer. Es lo máximo. A mí me encanta recibir eso del público, es como decir, híjole, hice bien mi trabajo porque la gente se encariñó conmigo, se encariñó, más allá de mi personaje, se encariñó conmigo la gente. Y eso es algo muy hermoso, que no tiene comparación. Es hermoso porque los niños te ven y te miran así con miedo o de repente te piden una foto y es súper lindo porque nosotras también estuvimos en ese lugar de hija de mil, lo que mencionabas de rato, Lourdes García, ver a una Lourdes García ahora es como que los niños, las personas, no es como por comparar, pero nunca vivimos personalmente ese cariño así de mucha gente, así en un corto plazo de tiempo, era así, wow. Y estamos súper agradecidas realmente por todo el cariño y el apoyo, desde el capítulo uno hasta hoy era así, hija de mil. Es que las redes sociales también ayudan muchísimo en ese sentido porque te acercan a la gente y aparte ustedes son muy abiertas en sus redes sociales con sus seguidores, siempre tratan de estar en contacto con ellos. Y justamente ayer estaba viendo el vivo que hiciste para mandar los mil y un saludos estudiantiles que te pedían, por ejemplo. Y trato de hacer lo que puedo, ¿verdad? Porque tampoco, o sea, tenía un tiempo así contado para hacer porque tenía que ensayar, el sábado tengo shows, estaba mi banda ahí, entonces no podía tampoco extender mucho el tema de los saludos de mi vivo, ¿verdad? Entonces estaba entre la banda y acá el saludo y así, pero como siempre digo, los artistas nos debemos a nuestro público. Entonces yo siento que tengo un compromiso con ellos porque ellos me apoyan también. Entonces es algo mutuo, ¿verdad? Algo que compartimos y yo no me siento, no digo, ay, tengo que hacer, sino que es un gusto para mí hacerlo, ¿verdad? Dentro de mis posibilidades. Claro, pero... Fantástico. Eso. Y a vos también ya estás en ese proceso de mandar el color azul. Sí, todos. Sí, todo rincón 2, es así. Pero bueno, chicos, tenemos que mandárselo en este momento. Incluso el otro día, cuando vimos el capítulo 8, entre todos, el equipo técnico también estaba con nosotros, el crew, y nos dijo, chicos, pueden hacer unos videos, ir así entre todos, mandar videos. Pero sí, como dijo Lisma, es como un compromiso que tenemos con la gente, del apoyo que nos dieron también, y nada, por el cariño también que le tenemos. Justamente para el último capítulo se reunieron todos en Telefuturo para vivir ese último capítulo, el que cerró una etapa muy linda para ustedes. Creo que fue un plus el estar todos juntos en un lugar, ¿verdad? Sí. Yo le dije a Tana, ¿sabes cómo siento? Yo no sé cómo ustedes sienten las fiestas Navidad, Año Nuevo, para mí me da una nostalgia de estoy feliz, está terminando el año, pero siento una nostalgia. Así me pasa con las fiestas, y así sentí el capítulo 8, era así, le miraba a un compañero y yo quería llorar, y era así, no, mi maquillaje. Pero al final, al final, al final, era así, no aguanté. Sí, yo también. Estábamos así todos llorando, y ahí realmente sentí ese abrazo que le das a tu familia, el alio, como nosotros decimos, de verle, de llegar hasta acá, decir, hija de mí, todo lo que pasamos, todo lo que crecimos, el vínculo que armamos, era así, guau. Sí. Quiero, quiero esto siempre. Sí, sí. Yo lo sentí como, viste que en la serie comienza Marilina entrando a un show, ¿verdad? Y al final, es, sigue ese show, ¿verdad? Entonces, ella entra y cierra los ojos y piensa en todo lo que pasó, y de eso se trata la serie, o sea, ahí empieza su historia de niña y todo eso. Entonces, yo me sentí algo así, o sea, yo, tipo, en un momento cerré los ojos y miré atrás, como, como yo llegué hasta acá, todo lo que hice, como vine, todo lo que pasé. Porque, fue como un recapitular todo lo que, todo lo vivido, y ahí ya no me contuve más. O sea, todo lo que pasé y todo lo lindo que pasé también durante ese tiempo. Entonces, es como que empecé a llorar, emociones encontradas, muchas emociones, y no me pude contener las lágrimas. Y fue muy emocionante, y es como, o sea, para mí, en lo personal, es como mi primer bebé por ahí. No sé, es como mi primer gran trabajo, y empecé de una forma increíble. Conocí a gente increíble y muy emocionante, fue eso para mí. Justamente, esto también te abrió las puertas de poder abrir tu propio, o crea, perdón, unir a tu propia banda. Ya estás haciendo presentaciones. Todos los fines de semana, Lisma tiene un grupo que se llama Lisma Band. Y ya está tocando en varias fiestas a nivel nacional. Por favor, contanos cómo estás viviendo eso, porque yo creo que es un sueño, ¿verdad? Sí, es lo que yo siempre quise hacer, realmente. Es una de las cosas, una de las cosas que más me gusta hacer, es subirme a un escenario y cantar para el público y vibrar con la gente. Y en los shows que tuve hasta ahora, la gente, en serio, está así prendida conmigo. Es como que tienen curiosidad de qué estoy haciendo, pero también, ¡Wow! ¿Qué es lo que estás haciendo? Pero me interesa también, pero ¿qué es lo que te hace? Algo así. Porque es algo muy diferente de lo que yo ofrezco al show que damos nosotros. Algo que generalmente no se ve, digamos. Porque es una mezcla de estilos. Sí, es una mezcla de estilos y es, tipo, mi estilo también. Yo siempre me, como, en la forma de vestirme es mi forma de expresar mi arte también, para mí. Entonces, yo llego con unos lentes así y la gente, ¿qué es lo que es eso, verdad? De noche encima. Sí, pero es mi estilo. Y a la gente le impacta desde mi imagen ya. Y así. Pero es muy emocionante vivir este proceso también de cómo va creciendo, cómo la gente va preguntando por mis shows. Sí. Las marcas mismas también apuestan por tu imagen. Así mismo. Y es muy emocionante. Ajá, le pasa algo por él, aunque ella no canta todavía. No, no pensamos llevarle también a bailar. No, pero soy testigo del cariño de la gente y de esto que... Las marcas apuestan por vos también. Claro, también. Eso también quería mencionar al respecto del cambio que tenemos con nuestra vida de antes y la vida de ahora. ¿A qué te dedicabas antes de seguir con eso? ¿A qué te dedicabas antes de seguir con eso? Yo trabajo en redes, pero para otras marcas. Soy community manager. Y era así, el casa de regro, cuchillo de palo. Era así. Ok. Se supone que bien tendría que trabajar conmigo, entonces estoy ahora en ese proceso de trabajar con marcas para mí, con mayor responsabilidad y compromiso para mí, apuntando también a otros lugares como... Tengo que aplicar todo lo que sea a mí. Claro. Entonces, eso también. Claro. Y lo mismo que menciona Lisma, nosotros los artistas tenemos varias formas de expresar y en nuestras redes sociales como una herramienta para eso, sobre cómo llegamos a la gente, cómo nos vestimos, qué tipo de fotos alzamos. O sea, tenemos que marcar la diferencia también como para nosotros mismos. Ahí te das cuenta porque están perfeccionistas. Claro. Porque soy de Virgo. Porque soy de Virgo. Claro. Tener un compromiso con nosotros mismos también para tener un compromiso con la gente. Entonces, creo que ese es el primer paso. Y gracias a la serie también estamos teniendo esta exposición que realmente está siendo bastante positiva. Y estamos súper agradecidas por eso. Pero vos ya sos, conocía, ya tenés otros proyectos audiovisuales en el cine. En el cine. Contanos un poquito más sobre eso. Sí. Yo empiezo la actuación a los 10 años con obras teatrales. Y a los... Sí, a los 10, 11 años ya empecé a hacer audiovisual en general. A publicidades, cortometrajes. Y en 2013 grabó mi primera peli que se llama Guaraní. Una coproducción entre Paraguay y Argentina. Y después de eso seguí trabajando en spots, en cortos. Y después finalmente llega la serie. Que fue así, guau. Porque fue un casting cerrado. Buscaban actrices y actores que manejen el idioma. El idioma guaraní. Y yo estaba súper nerviosa porque era hija de mil. Era para... Tipo porque te dan luego un peso así. Es para esto, Has. Es una serie que va a estar tal, tal. Ya te trabajan el cerebro. Así es del día uno. Por más de que... Bueno, al menos yo lo tomo como... Todos los castings que hago es... Para mí es una experiencia. Y trato de no poner tanto peso de me voy a quedar, no me voy a quedar. Sino que me voy para hacer un trabajo. Y si les gusta mi perfil, quedo. Eso no tiene nada que ver con actúas mal o no es el perfil. Sino que funciona o no funciona. Entonces dije, ay, voy a irme con esa actitud de que no pasa nada. Pero era difícil. Era difícil no pensar en todas esas semanas de... Me van a llamar, no me van a llamar. Y finalmente nos llaman en... Tuvieron tres etapas y en la segunda etapa fue así, hija de mil. Estoy en esto. Una más y ya terminó. Una más. Pasamos a la tercera. Después ya nos confirma que estamos en la serie. Pero no nos dan todavía personajes. Después finalmente nos hacen una videollamada. Ahí nos confirman. Entonces fue así todo muy rápido. Y muy emocionante. Y me pasó lo mismo con lo que dice Lisma. De parar un rato y pensar, ok, llegué hasta acá. Y a veces, lo que decía también Lidia, que hace Deña Satur. Con esta serie, nosotros representamos lo que fue el que Marilina cumpla sus sueños. Y nosotros estábamos cumpliendo nuestro sueño en ese momento. ¿Ustedes también se atrevieron a soñar con esto? También nos atrevimos a soñar. Y como dice Lisma, mirar atrás y todo lo que pasamos para llegar a donde estamos como actores. Porque acá en Paraguay no es fácil elegir esta carrera. Sí o sí tenemos que tener como esa doble vida para poder sobrevivir, como se dice. Pero amamos lo que hacemos y no paramos. O sea, apuntamos siempre más allá y al exterior también. Entonces creo que la serie nos dio esa puerta, nos abrió esa puerta al atrevernos a soñar y decir, ok, esto quiero. Y voy a seguir trabajando para esto. O sea, porque un sueño, para mí por lo menos es, tengo un sueño, pero ¿cómo hago para llegar a ese sueño? Tipo, ¿cuál es el plan de acción? Y también como que soy muy ansiosa, es ok, ¿cuál es el siguiente paso? Y trato de controlar también un poco cómo va a funcionar. Y probar siempre, animarse, equivocarse y volver a empezar. Yo creo que ese es el camino siempre de todo. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos de ahora en más? Nuevos proyectos, estoy apuntando más al cine y al teatro. Entonces, como dirían los jóvenes, se vienen cositas. Entonces a eso apunto. Este año me recibo oficialmente como actriz profesional. Entonces eso también, cerrar esas etapas. Cerrar esas etapas también y seguir creciendo siempre y formándome siempre también. Buenísimo. ¿Y hoy, Lisma? ¿Más shows? Sí, más shows también. También, obviamente, seguir perfeccionando lo que es mi banda, el repertorio. También temas míos propios que dentro de contados días se viene. O sea, voy a lanzar por mis redes la fecha. ¿Tenemos la precisa, señores? Sí. Yo quiero acotar más lo que dice Lisma. Yo puedo dar fe que es un temazo. Ah, ok. Entonces les dejo ahí. Es un temazo y Lisma es talentosísima. Te voy a pasar el audio. Pero no hagas corredor. Me encanta. Sí, y seguir con la música, apuntando también al exterior. De repente una música que sea bien característica de Paraguay, que pueda vendernos como Paraguay al extranjero. Lo que hacen los argentinos, ¿verdad? Que, por ejemplo, ellos en su música mencionan Fernet, mencionan cosas muy características de Argentina, al mate, ¿verdad? Entonces, yo también quiero hacer eso. Quiero generar ese... Esta música es de Paraguay, es una artista paraguaya. Que se venda, vendernos a nosotros como paraguayos. Eso es lo que yo busco. En un género actual, fresco, algo nuevo. Algo que no se escuchó todavía. Exactamente. Qué gusto, qué gusto. ¿Y ya tenés propuestas para hacer shows en el extranjero? Todavía no, todavía no. Pero voy a buscar ese camino. Sí, pero falta poquito ya. Amén, amén. Voy a buscar ese camino. Y también, obviamente, la actuación. Son mis dos pasiones más grandes. Actuar y también hacer shows. Eso es lo que más yo amo. ¿Y tenés ya pensado alguna colaboración con Marilina? Sí, sí. De hecho, estamos hablando ya para hacer un tema. Vamos a hacer un tema desde cero. Un tema original. Ella y yo, un género súper genial. Que todavía no se hizo en Paraguay también. Y vamos a romperla, sí o sí. ¿Te imaginas tener a las go ahí cantando quién es de quién? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la falsa? No, yo creo que no pasa por ahí. Porque Elisma tiene su luz. Marilina tiene su luz. Y juntas, un tema juntas para mí que va a ser así. Va a ser fantástico. Va a ser fantástico. Va a ser genial. Una súper nova. Me cerró la boca y ella no me acuerdo nada. Este lunes se viene un capítulo especial de la serie. Sí. Y nosotros queremos saber más o menos algunas cositas de lo que nos puedan contar de lo que vamos a ver este lunes en Telefuturo a las 21 horas. Y bueno, aquí vamos a estar todos los actores. Vamos a estar toditos compartiendo ahí un momento. Va a ser un momento de charla. Un evento súper ameno. Y vamos a estar en conversación. Ah, buenísimo. ¿Va a ser un programa en vivo? Vamos a grabar ya en estos días. Y se transmite el lunes. Ah, buenísimo. ¿Y van a verlo todos juntos otra vez en Telefuturo a ustedes o cada una ya por su lado? Eso no sabemos todavía. Y todavía no sabemos, pero el compromiso que siempre tenemos. Con los chicos de Rincón 2 siempre nos reunimos para ver todos los capítulos. Pero creo que en este nuevo capítulo, además de tener como esa conversación, hablar sobre la serie, porque creo que hay muchos más detalles que se van a poner en ese capítulo, es rememorar todo lo que se pasó a nivel actoral. No sé si van a poner cosas del público también. Pero es más que nada para hacer como un, ok, hicimos esta serie y esto es lo que pasó. Sí. ¿Verdad? O bueno, al menos es la información que tenemos. Pero igual préndanse el lunes para saber qué pasó. Ya me imagino todos con pañuelitos así, recordando cosas. Sí, tenemos que prepararnos. Maquillaje anti-yoro. Anti-yoro. Sin-yoro, café. Chicas, gracias por esta entrevista. De verdad, yo particularmente me divertí muchísimo con ustedes. Es imposible no divertirse con ustedes. Ya tengo el gusto de haber entrevistado a Lisma en otras ocasiones y siempre fue así amable. Así que gracias. Gracias. Un gustazo tenerte con nosotros. Igual, Clary. Muchísimas gracias por la invitación. Les deseamos de parte de todo el equipo muchos éxitos. Ojalá que se venga una segunda temporada de Marilina, porque Marilina tiene muchísimo todavía que contar. Sí. Así que nos dejaron, digamos que nos dejaron un final abierto. Sí. Vamos a decirle que sí. Sí. ¿Qué tal ese, antes de cerrar, ese final ahí en la bici, el viento en tu cara? Sí. A mí me costó hacer que no sé andar, porque yo cuando era chica, desde los nueve años más o menos andaba en bici, y era tipo re loca en la bici, así me tiraba de los barrancos y eso en el barrio. Pobre señora con lo que había vivido. Y venía así con cicatrices. A mí me encantan esas cosas así de BMX y demás. Yo amo esas cosas. Y la bici era una bici que no tenía freno, o sea, no tenía la mano, era a contrapedal. Y andar en la arena, obviamente, es así, tipo, te resbalas y derrapas y cosas así. Y yo me... Muy frutante. Yo disfruto. Entonces, la última escena que yo desaparezco en la bajada, yo ahí, wow, así. Las cámaras como... ¡No está listo! Sí, sí, así era. Fue genial. Me encanta. Bueno, esperemos entonces que Manegla, Shemory y Telefuturo, señorita Laura Arias, apuesten de vuelta por ustedes para una segunda temporada, porque la va a romper, porque esta la rompió. Sí. Fue pico de rating todos los lunes. Por algo se creó el mar y lunes, y yo creo que todos están esperando otros mar y lunes, ojalá, ¿verdad? Y ojalá también que se venga la posibilidad de que esta serie se venda a otras plataformas, porque estaba también eso en conversaciones, ¿verdad? Sí, así mismo. Y esperemos que sí, eso va a ser súper beneficioso para todos. Para todos, para el país también. Para el país. Esperemos que sí, vamos a rezar. Lo que decía antes, y para cerrar, es que acá en Paraguay hay talento para exportar, y con esta serie se nota, y esperemos que... Necesitamos oportunidades, nada más. Totalmente. El paraguayo necesita oportunidades y ya está. Brilla. Me encanta. Bueno, Elisma, Has, muchísimas gracias. Gracias, Clare. Gracias a ustedes por conectarse con nosotras en este espacio de diálogos UH 50 años. Nos vemos en una próxima edición, y una vez más, gracias por estar con nosotras. Gracias. Chao, chao, gracias.